Desde aquella mágica entrevista que le hiciera a su papá, donde él decía que quería ser youtuber famoso y así poderlos ayudar tras las carencias por el evento que todos conocemos. El pequeño Tommy ganó nuestros corazones, y no solo ganaría los corazones de nosotros los mortales, sino también de grandes personajes de YouTube, como lo fuera Dross, quien en su Twitter animaba a seguidores a darle apoyo al pequeño Tommy para así lograr alcanzar su sueño de ser un gran youtuber. Sería un tipo de cáncer cerebral el que afectara la salud del pequeño Tommy de una manera gradual degenerativa. Es por eso que al alcanzar la fama en dicha plataforma, y como siempre ha sucedido, los haters se hicieron presentes, motivo por el cual su madre decidiera mejor retirarlo de la plataforma, ya que los tóxicos comentarios de gente nefasta estaban afectando emocionalmente al chiquitín, cosa que a muchos de sus seguidores nos entristeció, ya que la buena onda y el espíritu luchón del pequeño Tommy, de cierta forma nos servía de motivación en nuestro día a día, dándonos una lección de superación y mucha fuerza interior. Alcanzando la cifra de 8 millones 420 mil suscriptores, pone la partida del pequeño Tommy un moño negro en la comunidad gamer y en los youtubers que de cierta forma lo admirábamos. Así que hoy 30 de agosto, no le decimos adiós, sino hasta luego al pequeño gran Tommy 11, el niño que cumplió su sueño de ser youtuber famoso para así poder ayudar a sus padres. En paz descansa. Tommy 11